Hola, soy Chimimaría López Moreno, tengo 17 años y soy subazandino. A ver, comentame, ¿desde hace cuánto vos practicás deporte? De pequeña. ¿Y por qué te gustan los deportes? ¿Qué deportes es el que más te gustan? De pelota. ¿De fútbol? ¿También te gustó correr en el equipo? Sí, de fútbol ni corriendo. ¿Y para vos qué significa como niña, como jovencita, jugar? ¿Qué sentís cuando vos estás en la cancha jugando con una pelota? ¿Te sentís alegre? Alegre. ¿Vos venís siempre con tu abuelita, verdad? Sí, vengo con mi abuelita acompañándome. ¿Y qué te parece que ella siempre las acompaña donde ustedes van? ¿Te sentís alegre? Alegre. Cuidada, protegida. Cuidada, protegida. ¿Te dicen que ustedes estudian? Sí, yo estudio. ¿En qué año estás? Estudio en segundo año. ¿Te dijiste de que saliste bien en clase? Sí, salí bien. ¿Ya les entregaron las notas? Sí, ya me las entregaron. ¿Y a qué año vas entonces? Para el segundo año. Me decís que estabas socando de que dejara clase, pero no dejaste ni una. No, no dejé ninguna. ¿También te preocupas por tus estudios? Sí, yo. Yo estudia mucho para salir bien. Sí, estudio mucho para que salga bien. Para darle una alegría a tu padre. Para darle una alegría a mi padre, a mi abuelo. Qué bien. ¿Y vos vas a estudiar algo? ¿Pensás en qué vas a hacer? ¿Qué querés estudiar cuando seas más grandecita? Vos vas a ser abogada. Mi nombre es María Adelina Moreno, soy de Ciudad Sandino y soy la abuelita de Tiffany y Ashley, son gemelas. Ellas tienen problemas intelectuales y a ellas les gusta el deporte, les gusta el fútbol, el basquetbol y les gusta participar en todos los deportes. ¿Ellas desde pequeñas juegan deporte? Sí, desde pequeñas. Y ahora que usted las ve siempre jugar, ¿usted se emociona también cuando están ahí jugando? Sí, porque todo el tiempo ando con ellas yo y me fascina verlas, a ellas felices. ¿Es el único par de gemelas que tienen en la familia? Sí, la única. ¿Y ellas cómo son? Cuéntenme acerca de ellas. Aquí la vemos jugar fútbol, pero ¿qué más hacen ellas? Ah, bueno, ellas estudian. Tiffany va para quinto año, Ashley va para segundo año. Y les gusta también participar en todo. Ellas van al centro de los cupitos, les gusta pintar, les gusta bailar, les gusta la danza. Son niñas como cualquier niña de su edad. Como cualquier niña de su edad. Para ustedes, ¿qué ha significado tener a unas niñas con deficiencia intelectual? ¿Qué lecciones le dan a ellas cada niña? Pues que a pesar de que tienen ellas su discapacidad, ellas son dispuestas a todo. Ella dice que ellas no le impiden hacer cualquier cosa. Ella dice que lo que se proponen lo tienen que hacer. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo han afrontado esta situación a la que nadie está preparado? Bueno, mire, al principio fue duro, pero nosotros apoyamos a sus tíos, su mamá, pues que trabaja. Yo los apoyo yendo con ellas a donde sea, a los pipitos. Y nosotros somos felices con nuestras amigas. Bueno, y ellas también se notan que sí son alegres. Ah, sí. Y que no se deprimen mucho. Por nada, no. Son alegres. Sí, ellas son muy felices. Bueno, uno siempre, ¿verdad?, en la familia sueña ver a sus hijos haciendo algo, ser alguien. ¿Cuál es su sueño? Usted como abuelita, que siempre la ha acompañado, que la ha visto desarrollarse, jugar, gritar, reír, llorar incluso. ¿Qué usted sueña para ella? Sí, mi sueño es que ellas sean, bueno, he tenido sueños y lo hemos logrado, pues porque figúrese de que con Ashley tenía el problema de que le costó aprender a leer y ahora ya sabe leer. Este, que Tiffany ahora dice que ya quiere ser enfermera y ya lleva quinto año, gracias a Dios y vamos a ver. Un poquito a poco, va a llegar a, quizás, a eso posible. Sí, eso para usted, pues obviamente ha sido logro, ver que ellas poco a poco han avanzado, han mejorado. Sí, es un logro, mire, y como le dijera yo, con ayuda de muchas personas, la gente tiene que apoyar y le damos gracias también, pues porque solo así hemos comprendido que tenemos que ayudarles a ellos a salir adelante. Son oficiosas, son bien oficiosas, mire, se levantan en la mañana, me ayudan a, si me miran ellas que yo estoy haciendo oficio, entonces ellas me ayudan a limpiar, me ayudan a hacer las cosas y su cuarto lo mantienen nítido y todo, son bien oficiosas. A ellas les encanta ayudar en la casa. Sí, a ellas les fascina ayudar. Qué bueno, y la gente que les dice cuando ve a estas dos muchachas gemelas jugando también. Ah, sí, me las admiran, me las admiran porque a Tiffany también le gusta lo que es andar en comparsa, esas cosas, sabe tocar el guirro. Qué bueno, o sea, que tiene a dos atletas, dos niñas, bien talentosas. Sí, gracias a Dios, mire, ellas son un angelito para nosotros. ¿Cuál es el mensaje que le daría a otras personas que quizás están afrontando una situación así, una situación que nadie le espera, pero que hay que saber sobrellevarla, aprender? ¿Qué le diría a usted? Porque hay personas que tienen mucho miedo, que no saben qué hacer. Que no tengan miedo y no les dé pena, que afronten y salgan adelante, que vayan a deporte, que las lleven para que ellas no se vayan a poner acomplejadas. Que busquen a personas que realmente les puedan ayudar. Que busquen a personas que las puedan ayudar, sí. Hay colegios, hay instituciones, está aquí, miren que aquí nos están apoyando mucho con los deportes y ellas son felices los chavalos en deporte. Buenos días, mi nombre es Tiffany Esther López Moreno, le das 17 años y vengo de Ciudad Sandino. Bueno, me dicen que sos gemelita. Sí. Ajá, ¿y qué se siente tener a alguien igualito vos? Se siente, se siente bien, alegre. ¿La gente se confunde siempre? Sí, siempre se confunde. ¿Cómo una las puede diferenciar? Para que no digan que vos sos aquí. ¿Qué es lo diferente de ustedes? Pues que estoy alta y aquella es chiquita. Ah, ya, ahí se puede diferenciar por la altatura. Sí, por la altatura. Me digo que vos sos más sonriente. Sí, yo soy alegre, pero la otra no la es. Un poco más seria. Es seria. Es así. Sí. Ah, ¿y por qué sos más alegre? Más sonriente. Porque me gusta disfrutar. Bueno, comentame acerca de los deportes que ustedes practican. Ya las he visto en fútbol, las vi en atletismo. ¿Qué más hacen? En básquetbol. En básquetbol, la tiramos bala. ¿Y cuál es el deporte sí que más les gusta? A mí me gusta el fútbol. ¿Este de ahorita? Sí, ahorita. Ah, qué bueno. ¿Y cuando están ahí en la cancha, qué sienten ustedes? Bueno, divertimos, jugamos con nuestros amigos. Es que es tremendo. Bueno, siempre vienen con su abuelita, ¿verdad? Sí, siempre venimos con ella aquí. ¿A ustedes les gusta que ella siempre esté aquí? Sí, claro, porque ella nos cuida como siempre. ¿Desde que están chiquititas? Sí, de chiquita, de pequeña, ella nos ha cuidado aquí. Y para ustedes, saber de que hay alguien que las cuida, que en este caso es su abuelita, ¿qué ha significado para ustedes? ¿Qué sienten ustedes con su abuelita? Sentimos, pues, amor con ella, pues, que ella que nos está cuidando con nosotros. ¿Ustedes no las ponen nerviosas que ella la mire jugar? No, no nos ponemos nerviosas. ¿Te alegres? Sí, nos alegramos. ¿Quieren meter goles? Sí, nos divertimos más bien nosotros para ella. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me dicen que ustedes estudian. ¿Y qué año estás vos? Voy para quinto año. O sea, ya vas a salir. Ya dentro de poco, un año más, ya vas a los lloros. Sí, ya voy a salir. Estaba preocupada por ayer, pues, sí voy a salir. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Enfermería. Bueno, ojalá que lo logren. Para tu abuelita, tu mamá, son los más importantes para vos. Sí, estudiando mucho ahí para hacerle esfuerzo a mi estudio.